El duro cruce entre Ángel de Brito y Camilo García por Jorge Lanata Los periodistas fueron protagonistas de una discusión a partir del debut de Lanata en hora 25, en la noche del lunes. Finalmente en la noche del lunes Jorge Lanata debutó con hora 25, su nuevo programa en TN que marcó su regreso a la televisión. El ciclo que saldrá al aire de lunes a jueves a las 23 debutó con una medición de rating alta, superando incluso a varios canales de aire en la competencia. Asimismo, el nuevo programa de Lanata, se ubicó entre las principales tendencias de la jornada en las redes sociales, donde miles de personas hablaron acerca de su vuelta a la TV, con motivo De la repercusión señalada, Ángel de Brito se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter haciendo público sus elogios hacia el conductor de Lanata sin filtro por Radio Mitre, pueden criticarle todo. Pro El mensaje que compartió de Brito, sin embargo, se transformó en el desencadenante de un cruce que el conductor de Los Ángeles de la mañana mantuvo con el periodista Camilo García, mejor comunicador incluye operar y mentir por dinero. Comentó el conductor de Del Plata, llevando a que Ángel le conteste, viste el programa. O te gana el odio, García continuó el enfrentamiento respondiendo, no se confunda señor conmigo, UD sabe que yo no tengo ningún odio. No señor y UD lo sabe. Conmigo no varone, si hay algo que no estoy es confundido. Te pregunto por qué evidentemente no viste el programa, arremetió el animador de El Trece, a lo que su colega continuó con un extenso, si decís que me gana el odio estás confundido. Yo no tengo odio. Si no puedes observar un error en tus palabras, fíjate si no te gobierna el ego. Puede ser que la nata sea buen comunicador en su forma de narrar. Pero que hay de, vender sus principios. A eso me refería. En fin, Ángel de Brito, entonces, aseguró, evidentemente, necesitas lentes. No te pedí tu opinión, y te hice dos preguntas. Los errores te pertenecen, para poner así punto final al entredicho que se desarrolló en la red social y que motivó comentarios de diferentes seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias!